Hola a todas, yo soy Tiana Díaz y hoy te voy a enseñar a trabajar la técnica Sweet Bloom. Amigas, ya estamos llegando al millón de suscriptores y si quieres hacer parte de esta gran familia, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. También puedes unirte al Club Deco VIP y obtener clases semi-personalizadas. Previamente hacemos una aplicación en semi-permanente azul y hielo. Para realizar esta técnica usaremos Painting Gel. El Painting Gel nos permite trabajar en dimensión. Siempre sacaremos una pequeña cantidad en una paleta para así no contaminar el resto del producto. Nos ayudaremos del pincel de detalle de lujo de Decaúñas para hacer nuestro diseño. Iniciaremos realizando la primera parte del diseño, es decir, delineándolo. Este no deberá quedar en dimensión, simplemente marcaremos donde luego rellenaremos. Tampoco es necesario que las líneas nos queden muy delgadas, por el contrario voy a hacerlas un poco más gruesas porque luego rellenaremos y necesitaremos que estas líneas se vean. Yo realicé una especie de flor de cuatro pétalos en punta y luego los dividí cada uno en el centro con una línea. Luego agregaré algunas líneas alrededor, no tiene que tener una forma específica, simplemente dibuja como quieras. El Painting Gel nos permite trabajar en dimensión y en plano. Como tiene sus propios catalizadores, el esmalte ya está finalizado, es decir, yo apliqué hasta el top coat para luego decorar y no tener que volver a aplicarle el coat y perder su dimensión. Una vez listo el diseño, llevaremos a la lámpara y haremos su curado. Ahora utilizaremos Painting Gel de colores. Yo utilicé este set que trae seis colores diferentes. Existen dos sets que contienen diferentes colores cada uno. Los Painting Gel pueden ser mezclados entre sí para generar nuevos colores. En todos los casos recuerda sacar una pequeña cantidad fuera del envase para así evitar contaminar el resto del producto. Ahora iniciaremos a rellenar el diseño que hicimos previamente, pero esta vez agregaremos más producto en la parte interior para así darle una dimensión más alta. Recuerda que el Painting Gel debe ser curado en lámpara. Puedes usarlo sobre esmalte tradicional, esmalte semipermanente e inclusive sobre uñas acrílicas. Luego de rellenar por completo la flor y darle dimensión con el Painting Gel, también rellenaremos las líneas que hicimos luego. Simplemente no taparemos completamente la línea, sino que dejaremos un pequeño bordeado. Puedes curar por secciones o una vez terminado el diseño completo. El tiempo de curado es igual al que utilizas para secar tus esmaltes semipermanente. En promedio es un minuto para una lámpara de 24 watts o 30 segundos para una lámpara superior a 48 watts. Aquí por ejemplo he decidido agregar nuevas líneas negras y entonces deberemos curar en la lámpara antes de agregar un nuevo color sobre esta línea. Asimismo iremos agregando nuestras demás líneas. Ahora que hemos terminado el diseño, entonces agregaremos el centro. Para hacerlo previamente voy a curar lo que ya hice y voy a agregar un poco de gel Synergy o gel de construcción en la parte interna de la flor. Simplemente con el Dotting Tool tomo una pequeña cantidad y la vamos a colocar en el centro. Ahora con el lápiz de cera agregaremos las piedras en el centro, haciendo un círculo alrededor de nuestra gotica de gel. Luego decoraremos el centro agregando un poco de caviar. Una vez tengamos todas las piedras en su lugar, curaremos en la lámpara de nuevo para que éstas se fijen totalmente. Y es así como se verá nuestra primera decoración. Para nuestro segundo diseño también aplicaré una base clara. Luego con el pincel Liner y el Painting Gel realizaré líneas muy delgadas y verticales. Recordemos que la base está totalmente terminada, lo que quiere decir que si me equivoco realizando las líneas en cualquier momento, puedo limpiar con el Synergy Wipe y así empezar de nuevo sin haber dañado la base de la uña. Ahora que terminamos de hacer las líneas, las aseguraremos llevándolas a la lámpara y curándolas. Así, si nos equivocamos más adelante, al limpiar no borraremos las líneas que ya tenemos hechas. Ahora agregaremos algunos arabescos más gruesos que luego rellenaremos con otro color sin llenarlos totalmente para que así se vea nuestro efecto. Una vez que tengamos el diseño terminado, entonces curaremos en la lámpara para luego empezar a colocar los colores sobre estas líneas. Trataremos de trabajar con buena cantidad de painting para así darle dimensión a la uña. Una vez terminemos el diseño, entonces curaremos completamente en la lámpara. Y listo, espero te haya gustado este video tutorial y si quieres aprender mucho más, recuerda suscribirte al canal. También puedes visitar mi página web www.decounas.com donde encontrarás todos los productos para decoración de boñas. Un beso. Bye.